Hace un calor chicos Joder Un calor, por favor Por favor, que calor Por favor Una mañana de estar en Sudamérica Si veo Tales De Sonic, el video termina Google zorro naranja, esto no lo hice Este si que nunca se rinde Yo juraría que ya lo hice No? Bueno, me conmovió Me conmovió ese hombre Porque lleva años sin Bueno Sin hacerlo, así que vamos a hacerlo ahora Bueno, primero vamos a ver Quien rayos es Tales Vale? Ok, ahí está Este es Tales, a ver porque no tengo Google imágenes, vale? Este es Tales Zorro naranja No? Zorro naranja Va a salir el Kyuubi Estoy seguro, el Kyuubi De Naruto Va a estar aquí, vale? Tales de Sonic Zorro naranja Creo que zorro naranja Si, creo que zorro naranja Es una Es una raza como tal De zorros Entonces No va a salir Vale? Van a salir puro Va a salir puro De esta raza De zorros Entonces Bueno, vamos dándole rápido De hecho A lo mejor El zorro de Minecraft Es de esta raza A ver si vemos El zorro de Minecraft Que no creo Pero Es un zorro naranja También Así que Puede que salga O Safari Y se imaginan Que veamos Safari Aquí También podría salir Safari Uy, que bonito Este peluche Vale? Esto es un tigre A mi no me engañan Esto es un tigre Vale? Bueno Pues nada chicos No va a salir Vale? Entonces vamos dándole Más rápido Uy, uy Minecraft El zorro de Minecraft Bueno No me refería a esto Exactamente Pero Salió el zorro Mira el QB Ya sabía que iba a salir El QB de Naruto Que buen anime Bueno Si no tuviera Como 80 mil Episodios de spoiler Sería mejor Pero bueno Aquí está Aquí está El zorro de Minecraft ¿Qué es esto? Turbio 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 chicos Turbina Vale? El zorro De Tails De Sonic A lo mejor Y ya salió Y yo aquí No me he enterado La verdad Puede que Puede que Puede que sea eso Vale? Puede que haya ¿Qué es esto? Es de Es de Miraculous No me pregunten ¿Cómo es eso? Bueno No hay nada chicos Vamos dándole Más rapidito Es que Es que no puedo Darle más rápido Porque se me va a pasar Y Y bueno Se me va a pasar ¿No? Hay muchas cosas Cute Con los zorros Madre mía Como no sale Nada Mira Mira Uy Aquí está Literalmente El zorro El zorro De Minecraft Literal Ahí está No un juguete No 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 Literal El zorro De Minecraft Vale Ya sé por qué No hacía este reto Porque Es que nunca sale O sea Es que nunca va a salir Mía Firefox Joder Hemos encontrado Todo lo que dije Al inicio Lo hemos encontrado Menos El reto Es que de verdad El reto No Es que no tiene No tiene sentido Es más ¿Quién sabe quién es Tales de Sonic? O sea ¿Quién conoce eso? O sea Aparte del que comenta El reto O sea Bueno A lo mejor Mucha gente Igual Uy Mira un bebé Un bebé zorro De Minecraft No hay nada Chicos Ya está Vamos dándole Rapidín Pompín Ya está Si es que Si es que ya sé Por qué no hacía este reto Es que Es que yo también ¿Por qué no sigo Mi instinto? Si es que ya terminó Y todo Si es que no hay nada ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!